Fabricamos condones, por ejemplo, la probabilidad de que salga mal es del 0,2. Anda que lo iba a comprar yo. La probabilidad de que salga mal es 0,2. Vamos a calcular la probabilidad de que al fabricar 4 condones me salgan mal. O me salga 0 mal, 1 mal, 2 mal, 3 mal y 4 mal. La fórmula de la binomial es esta. La probabilidad de que x sea igual a k es n sobre k por la probabilidad elevado a k por q, que es 1 menos la probabilidad, elevado a n menos k. ¿Recuerdas lo que era n sobre q o no? Bueno, n sobre q es factorial de n partido factorial de k por factorial de n menos k. ¿Y te acuerdas de lo que era el factorial? El factorial de un número n es n por el factorial de n menos 1. ¡Qué malo soy! El factorial de 1 es 1. Esto es una definición recursiva de factorial. El factorial de 2 es 2 por 1. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no te salga ninguno mal? La probabilidad de que no te salga ninguno mal es... Hago 4. No me sale ninguno mal. Por la probabilidad de que salga uno mal elevado a 0. Por la probabilidad de que me salgan bien elevado a 4. Me salen 4 bien y ninguno mal. Vamos a poner otra vez n sobre k es factorial de n partido factorial de k por n menos k factorial. 4 sobre 0 sería factorial de 4 partido factorial de 0 por factorial de 4. Factorial de 0 es 1. Y el factorial de 4 entre factorial de 4 es 1. 0,2 elevado a 0 es 1 y 0,8 elevado a 4 es... 0,4096. Entonces, esto es 0,4096. De que me salga uno mal. 4 sobre 1 por... Me sale uno mal, pero los otros tres me salen bien. Entonces, sería 4 sobre 1 que es 4 factorial partido 1 factorial por 3 factorial. Por 0,2 por 0,512. Esto es... 0,49... No puede ser. No puede ser, María Teresa. Si da, da. Yo no... Yo no he hecho nada malo. Da lo que da. Da casualidad que da lo mismo. La probabilidad que haya 2 mal sería 4 sobre 2 por 0,2 elevado a 2 por 0,8 elevado a 2. Que sería factorial de 4 partido factorial de 2 por factorial de 2 por 0,2 elevado a 2 por 0,8 elevado a 2. Esto es 0,1536. Esto es 0,1536.